¿Qué hubo mi gente de bien? ¿Cómo les está yendo? Yo espero que muy bien, ajo. Y si hoy no ha sido un buen día, no pasa nada. Mañana lo será. Pero mientras estemos aquí conectados, déjame llenarte de buenas noticias, porque sí, ciertamente es eso lo que te traigo. No. ¿Te ha pasado que cuando te toca buscar información científica, no hayas dónde buscar y siempre terminas en Google Scholar? Vamos, que no está mal, pero hay fuentes que son muchísimo mejor y, vamos, muchísimo más específicas y que además te dan información no solo del artículo, sino también las métricas. Esto es importantísimo. Saber quiénes los han citado, cuál es la frecuencia de visita que tiene, para tomar decisiones acerca de si lo citas o no, si lo involucras en tu texto o no. Ya sabes que esto de citar artículos es como invitar gente a tu casa. Así como lo invitas a cualquier recién llegado a tu vida, del mismo modo no pudieras llevar cualquier artículo a tu referencia. Porque eso habla de ese nivel de, digamos, de rigurosidad que tú te manejas al momento de seleccionar la fuente. Entonces, eso es sumamente importante. No tengas miedo. Ahora, antes de comenzar, me gustaría saber, uno, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué tienes? ¿Y qué dudas traes en relación con la investigación que estás realizando para poder organizar algunos videos que respondan a tus intereses? ¡Qué pase la monjigata! Adelante. Dime, ¿estás bien? ¿La estás pasando bien? ¿Hay cosas que quieres aprender? Este es el momento. Ah, ojo, y si no te has suscrito, no pierdas tiempo. Hazlo de una vez. La mujer con 48 está rica como un bizcocho. Si no me conoces, soy Tomás Fontaine Ruiz, un investigador dedicado a la enseñanza de la investigación. Sí, 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 como lo oyes, a la enseñanza de la investigación. Y he diseñado este canal para ofrecerte múltiples recursos y además conocimientos actualizados y sólidamente documentados en relación a lo que son los procesos metodológicos más convenientes en relación con el estudio que estás realizando. Entonces, hoy te quiero hablar de cuatro buscadores basados en inteligencia artificial o apoyados en inteligencia artificial que te permiten encontrar artículos científicos de una manera sumamente sencilla y sobre todo brutal. Además, que están soportados por múltiples instituciones que se conectan en este mundo gigantesco del acceso abierto que, gracias a Dios, está ganando más y más y más y más y más espacio por aquello de que pensamos de que la ciencia definitivamente debe dar respuesta a la realidad social que la convoca. Porque, bueno, imagínate, tú financias ciencia a través de los impuestos que pagas y es dolorosísimo que además también luego tengas que pagar por leerla. Entonces, nada, si tenemos la posibilidad de tener acceso a esta información, no perdamos el tiempo y vamos a comenzar de una vez. ¡Arrancamos! ¡Sí, señor! Entonces, la primera inteligencia de la que te quiero hablar se llama semántica escolar. Y si te das cuenta, la recepción es brutal. Nos está indicando que tiene 218 millones, 218 millones de paper, ¿ok? En diferentes campos de la ciencia. Esto se dice rápido, pero sí que es pesado, ¿no? 218 millones de paper, vamos. No, 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 no. Es un número que escapa a la realidad posible. Pero, bueno, no perdamos más tiempo y vamos a explorar qué tenemos aquí en Semántica Escola. Me voy a dar una rimadita acá para que lo puedas disfrutar de mejor manera. Entonces, aquí voy. Es más, me voy a poner más pequeñito para que lo puedas ver mejor. Entonces, aquí vamos. Voy a utilizar tres palabras claves que en este momento están llamando mi atención. Y durante este video lo voy a hacer recurrente. Entonces, vamos a ver. Voy a buscar información sobre el uso del análisis discursivo en YouTube. Sobre todo en las interacciones que hacen los usuarios frente a los videos. Entonces, nada, aquí vamos a empezar la búsqueda. Y fíjate que al trabajar con operadores, Juliano, es tan práctico lo que me ofrece que ya me está indicando que, vamos, voy a tener información precisa que contenga estos tres elementos. Por eso, te invito siempre a tener presente las palabras claves con las que vas a trabajar. Es importante que recuerdes que no importa lo que busques, ese contenido no es exclusivo de una disciplina o de un área de la ciencia. O sea, hay múltiples campos que comparten ese saber. Por ejemplo, si hablamos de comunicación, no solo le pertenece a los comunicadores. Pues hay gente que le está interesando desde el mundo de la salud, por ejemplo, el concepto de cómo circula un contenido de salud a través de las redes. De hecho, vas a encontrar médicos en las redes, fisiatras en las redes. Y esto genera la necesidad de que las disciplinas se replanteen su rol. Por lo tanto, vamos a darnos la oportunidad, por ejemplo, de ya, de imaginar que vamos a tener, se me ocurre, campos emergentes. Y por lo tanto, en esta oportunidad, por ejemplo, Semantic Scholar, nos da la posibilidad de que seleccionemos el campo donde vamos a estudiar. Entonces, si es que es muy grande la información que te dan, yo puedo, por ejemplo, seleccionar el campo de estudio desde donde quiero mirar el concepto. A mí, particularmente, me interesa este elemento desde la lingüística. Se me ocurre, ¿no? Entonces, date cuenta que, por ejemplo, desde la lingüística puedo tener, en esta oportunidad, con este filtro, 10 artículos. Y entonces, aquí voy a tener, por ejemplo, aspectos que desde la perspectiva lingüística y discursiva tienden a ser más o menos relevantes. También puedo seleccionar el rango de tiempo, ¿no? Fíjate, desde el 87 tengo información y esta estadística aquí me está indicando cuáles son los tiempos donde mayor publicación ha habido. Entonces, yo puedo, a ver, si es que me interesan los orígenes, puedo marcar desde ese principio que está allí, ¿no? Pero si es que me interesa algo mucho más reciente, pues, reduzco la cuestión y mira, me va marcando los años y se va reduciendo mucho más lo que estamos haciendo. Muy bien. Además, voy a abrirlo para tener mayor visibilidad. Igual voy aquí a anular este campo de estudio, pero lo que quiero es ir haciendo contigo el proceso. Luego les quiero preguntar que me dé la posibilidad de que me muestre solo los que tienen el PDF disponible. Entonces, ya con esto no tenemos, no tenemos problema de si el artículo está disponible, no está disponible, lo puedo descargar, nada. Si le das esta opción, ya está. Ahora, sí que es verdad que hay autores que son muy fluidos, muy floríficos en la producción del conocimiento. Y aquí me está indicando por si es que acaso me interesa algún autor en particular, no es mi caso. Y también tengo la oportunidad de escoger el journal. Esto es interesante porque si estás detrás de saber cuáles son los journals más o menos importantes, cuáles son los más, los más, los más top en tu área, nada. Este es el proceso que más te conviene. Y finalmente podemos entonces orientarlos por la cuenta de citación, los más recientes, en fin, o los papers que tienden a ser más influyentes. Esto es clave porque estos papers más influyentes vas a tener que usarlos sí o sí para documentar la información que traes. Quiero contarte que recientemente me ha pasado que en respuesta a un artículo que escribí, el árbitro decía que era absurdo que yo pudiera utilizar un artículo 2014 en el documento. Pues, ¿qué te parece? Que mi argumento ha sido que no podía ser absurdo cuando ese documento 2014 era sumamente influyente. Si tenía más de 900 citas, entonces, ¿cómo desconocer el impacto que eso pueda tener? Moraleja, ponte las pilas, ¿no? Porque este tipo de cosas tienen que ser sumamente estratégicas. Más adelante te haré un video para explicarte este tipo de situaciones y cómo sobrevivir a ellas, ¿ok? Entonces, como te das cuenta, con Semantic Scholar tenemos la vida resuelta. Vamos a abrir uno para ver qué tal se ve. Canta blum, blum, blum. Y entonces, aquí vemos que tiene una citación, ¿ok? Podemos incluso salir de aquí de Semantic. Puedo ir al lugar donde está publicado. Esto está sumamente chévere, ¿ok? Y aquí me encuentro con el artículo. Blum, 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 blum. Y lo puedo descargar, puedo trabajarlo. En fin, lo puedo procesar. Muy bien. Ok, 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 ok. Puedo crear una alerta, a ver qué hay acá. O puedo también guardarlo en mi librería. Y es que Semantic también puede tener una librería. Y luego también tenemos la información acerca de cómo citarlo en diferentes estilos. Puedo tener el estilo APA, MBA, Chicago y simplemente puedo exportarlo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, cuéntamelo. Dímelo todo en este momento. Ah, ya, 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 ya. No me digas más. No me digas más, por favor. Muy bien. Ahora, pasemos al segundo elemento, o segundo buscador con el que vamos a trabajar. Se trata de Dimension. Dimension. Sí, señor. Dimension tiene lo suyo, ¿ok? Porque, mira, tampoco es que tenga poquito, ¿no? Estamos hablando aquí de M, de M, de M, ¿ah? 140 millones de publicaciones. Si bien tiene un poquito menos, bueno, un poquito más o menos menos, que el anterior, este, también nos da la posibilidad de poder explorar en gran medida lo que hay. Dimension es mucho más gráfico, te da información acerca, en tiempo real, acerca del comportamiento de este artículo. Vamos a manejarnos con las mismas palabras y aquí vamos, ¿ok? Date cuenta que en el anterior teníamos más o menos 50 y tanto. Y aquí, uf, nos ha salido la pelusa de 139 mil. Esto es inmanejable, ¿no? Entonces, bueno, como es inmanejable, vamos a empezar a trabajar por tiempo. Solo en el 2024 tengo 4,481. Es posible que los términos claves que he utilizado para el caso de Dimension sean exageradamente abiertos. Entonces, voy a trabajar con los últimos cinco años. Aquí voy, pam, pam, pam. Selecciono los últimos cinco años. No tengo ningún investigador en mente que me interese. Categorías de investigación. Aquí, de igual manera, puedo seleccionar los campos de investigación. Muy bien, entonces, voy a utilizar el campo que me interesa. En este caso sería Communication, Human Society, Language Communication, ¿ok? No estoy interesado en ningún objetivo del desarrollo del milenio, pero si quisiera lo pudiera seleccionar. El tipo de publicación que me interesa analizar, en este caso, serían artículos. No me interesan los capítulos. Tampoco me interesa alguna revista en particular. No me interesa algún índice en el que esté. Para nada, y en este caso, pues, puedo tener todas las opciones del acceso abierto, pero no, no voy a limitarme a nada de eso. Entonces, le doy aquí al final, Limit to, y ya está. Pues, he tenido una reducción de 45 mil artículos. Entonces, aquí, aquí tengo que tomar una decisión. A mí me parece que mis palabras han sido exageradamente abiertas, ¿no? Entonces, yo voy a, en este caso, a organizarlas por datos. Y sí que es verdad que voy ahora a filtrar por un elemento adicional. Y le voy a colocar aquí, Unhaut. Y ahí está. Le voy a colocar el componente de salud. Y aquí, en el componente de salud de entrada, me salieron 23 mil 898. Voy a hacer una reducción. Me voy a quedar solo con los últimos tres años. Del 22 al 24. A ver qué hay. Lo voy a limitar esos últimos tres años. Y empiezo a ver. Muy bien. Entonces, me doy cuenta que incluso en los últimos tres años, donde hay mayor cantidad de información, mira, donde te estoy señalando, ha sido en el 22-23. Bueno, nada. Me voy a, me voy a limitar un poquito más. Me voy a quedar con estos dos últimos años. 23-24. Y me voy a limitar a eso. ¿Ok? A ver qué tenemos. Ta, 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 ta. Muy bien. Y entonces, bueno, nada. Voy haciendo la reducción. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si, este, voy a meterlos acá, entre comillas, buscando que haya una mayor especificidad? A ver qué tal. A ver qué me parece aquí. Debería parecerme algo súper quechiquitiquitico. Bueno, súper no. Recontra quechiquitico, porque mira que me aparecieron. Cero publicaciones. ¿Ok? Vamos ahora a abrir el proceso. Yo estoy haciendo mi investigación con, específicamente, dolor lumbar, ¿no? Entonces, discurso, YouTube, interaction, help. Voy a colocar aquí, este, low, bad, pain. A ver qué pasa. Y fíjate que estoy haciendo aquí un esfuerzo contigo. Tal vez debes estar un poquito fastidiado, todo fastidiado, pero no. Lo que quieres que te des cuenta es que esto es el tiempo real. Y aquí, ¡pam! Voy encontrando lo que ando buscando. Entonces, me encontré con 698 publicaciones. Esto es más o menos manejable, ¿no? Entonces, al tenor de aquello, empiezo a ordenarme. Si yo estoy buscando elementos que de alguna manera den cuenta del impacto, quiero ver un poco el nivel de citación que van teniendo estos artículos. ¿Ok? Y vamos viendo acá el número de citaciones que van teniendo. Entonces, por ejemplo, este primer artículo. ¿Ok? O este otro. Aquí va teniendo 141 citaciones. ¿Ok? Fíjate que son artículos que son recientes, 2022, y tienen un número de citas altas. Con lo cual, esto significa que son artículos bastante licitados, tienen un nivel de importancia destacado y que, por supuesto, hay que verlo. Entonces, de esta manera tenemos Dimension, ¿ok? Recuerda, tú puedes hacer todos los procesos de reducción temática que mejor te parezcan y, sobre todo, ir explorando, explorando, explorando y explorando. En Dimension tienes las almétricas, también puedes descargar los PDF, ¿ok? Y puedes generar una librería. Sumamente bueno. Además, tiene algo interesantísimo. Esto no lo podía dejar de decir, pero. ¿Ok? Yo puedo generar un resumen del artículo. Aquí en Summarize puedo buscar los elementos claves, puedo buscar las ligas claves que hay aquí y, por supuesto, el top de palabras claves. ¿Qué importancia tiene esto? Si es que tú te encuentras con un artículo para ti, descrestante, mira el top de palabras claves que tienes. Porque entonces luego los puedes buscar. Muy bien. Y las puedes utilizar para armar tus fórmulas de búsqueda. Aquí están. ¿Ves? 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 Esto está buenísimo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien. Listo. Salgamos de Dimension. Ahora vamos a OpenAlex. OpenAlex también es un buscador abierto. Vamos a utilizar los mismos elementos. A ver qué tal nos va. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Y entonces en OpenAlex hemos encontrado 563 documentos. Aquí los vamos teniendo ordenados. Aquí te lo dice, works, trabajo. Aquí estamos viendo la frecuencia, la búsqueda que he hecho. En este rato he buscado Discourse and YouTube and Interaction. Aquí lo puedes ver. Y entonces aquí vamos viéndolos de la igual manera, ¿no? Entonces aquí vamos teniendo los tópicos, las instituciones que más han trabajado, la cantidad de artículos, la cantidad de capítulos, disertaciones, libros, paratextos y vamos viendo las que nos interesen, ¿ok? Tiene más o menos las mismas funciones que lo anterior. Pero fíjate lo interesante, yo puedo ir generando en esta oportunidad diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes fuentes de búsqueda. Esto es importante. Por ejemplo, acabo de encontrar este texto que me llama la atención. The Robles Handbooks of Language and Digital Communication. Y entonces aquí lo tengo. Voy a ir, aquí creo que está cerrado, ¿no? Este texto. Ya luego voy a hacer un video para enseñarte a cómo encontrar la información que requieres, aunque esté un poquito cerrada. Nada. Esto entonces lo podemos, aquí lo tenemos, pareciera que está todo cerrado. Pero a veces, ¿sabes? Uno recogió aquí estos datos, va un momentico a Scolar, ¿ok? Y luego lo coloca allí. A ver, a veces, mira aquí está. Aquí está. A veces está súper que disponible, ¿no? Y aquí lo puedes descargar. Ahí está. Entonces lo puedes tener. Ahí te di una pildorita que no te imaginabas. Bueno, entonces nada, aquí hemos visto a Hugo y Alex. Y para cerrar, para cerrar, vamos a ir a Open Read. Entonces en Open Read tenemos 300 millones de paper. Se dice rápido, 300 millones. Voy allí, voy allí y se me han borrado las palabras. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Qué dolor, pero las voy a copiar otra vez. Aquí están, aquí están. No, no, no. Qué flojera la mía. ¿Dónde estoy? Open Read, aquí. Las voy a colomar. Discourse and... Ah, y si colombo una solita, entonces me da elementos para, de alguna manera, ir buscando, ¿no? Ok. Discourse and YouTube and have. Ahí está, and have. Vale. A ver qué hay, qué hay, qué hay, qué hay. Y aquí estoy. Mira qué bonito. Mira qué bonitos se te presentan, ¿ah? Hermosísimos, hermosísimos. Entonces voy a abrir esta, se me ocurre. Mira, y lo toco, y lo abro, y aquí está. Ah, ¿qué te parece? Entonces en Open Read yo tengo esta posibilidad de poder también encontrarme con información al alcance, a la mano. Y le voy a dar súper rápido porque no quiero que este video sea sumamente largo, o al menos ya más largo de lo que ha sido. Pues básicamente Open Read te permite también hacer la, la búsqueda de información y puedes realizar una lectura, una revisión de los textos que allí se te van ofreciendo. Como te has podido dar cuenta, mi querido, mi querida, como te has podido dar cuenta, en este video te he ofertado cuatro bases de datos. Perdón, cuatro buscadores que son brutales y que además de eso te ponen información a tu alcance. Entonces, no pierdas más tiempo, mi gente, de bien, no lo pierdas. Suscríbete al canal y empieza a explorarlo. ¿Por qué eso de encontrar información científica antes era un dolor de cabeza? Pero ahora, para nada. Ahora simplemente lo tienes al alcance de tu mano. Así que, arranca, suscríbete, comenta, dale un like y por supuesto empieza a buscar. Porque el momento de convertirte en un gran investigador, en una gran investigadora, es este. Y tu aliado perfecto está aquí, pues, este cuerpo caribeño. Así que, nada, a pasarla bien, a hacer el bien y por supuesto a estudiar con muchas ganas. Vivimos un tiempo mágico en el que la tecnología es nuestra aliada. Eso sí, hay que utilizarla con una perspectiva ética, porque de otro modo nos invisibiliza. Así que, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!